Diálogo Abierto Es decir, también allí influye un poco esa relación que existe entre los sectores y el gobierno nacional Y cuando hablamos de relación sería oportuno nombrar la comunicación Si ustedes han tenido una buena comunicación con el oficialismo, con el Ejecutivo Nacional Sí, honestamente creo que no exista un sector de la economía nacional Que tenga una comunicación más fluida con el gobierno nacional A través de su ministerio, como es el sector primario Eso hay que reconocerlo Que esta comunicación no ha tenido o no ha significado que tengamos acciones Que permitan dar resultados como los que deseamos todos Eso también es otra situación Ahora bien, y hoy en el marco de fe de Cámara No podemos dejar de decirle al país y decirle al gobierno nacional Señores, aquí están los empresarios del país Aquí nos necesitamos todos El divorcio que ha existido entre el gobierno nacional y el empresariado venezolano Hay que corregirlo Aquí hay que construir puentes de diálogo Aquí hay que intentar solucionar las cosas Porque los 30 millones de venezolanos no dependen nada más del gobierno nacional Que no van a poder satisfacer sus necesidades En cuanto a servicios, en cuanto a bienes Pero nosotros tampoco solo lo vamos a poder hacer Obligatoriamente estamos en el país Necesitamos tomarnos de la mano En términos de aliados productivos Para que podamos sacar esto adelante Si no, no vamos a tener nunca soluciones ¿Considera Fedeagro que este divorcio entre el sector empresarial, el sector privado y el gobierno Ha sido la base preponderante de la situación actual en materia económica? Todo divorcio es malo En un matrimonio, si la esposa y el esposo no se hablan Eso va para el piso Igual le ocurre en esto Ese divorcio y me consta que Fede Cámara ha pedido mil veces el diálogo Sin embargo, durante la gestión del señor Jorge Roy Solamente se logró establecer un diálogo durante una sola oportunidad Se espera que con esta nueva junta presidida por el señor Francisco Martínez El empresario Zuliano Que pues ha tenido tanta experiencia también en Fede Cámara Actualmente se encuentra como vicepresidente Pero a partir de hoy asumirá como presidente de esta federación ¿Creen que pueda restablecerse el diálogo finalmente con este cambio de gestión? No tengo ninguna duda de que Francisco va a seguir solicitando el diálogo De hecho, el presidente fue invitado para el día de hoy Lástima, se perdió una oportunidad de oro Que el presidente hoy se hubiera comunicado al país Aliado con los empresarios Porque en Venezuela hacemos falta todo Desde la empresa más pequeñita que cualquiera pudiera decir Bueno, es medio insignificante Hasta la más grande Todos le hacemos falta al país ¿Y cómo toman esos empresarios venezolanos El hecho de que el gobierno nacional Hoy se encuentre realizando enlaces empresariales Pero no precisamente con los empresarios venezolanos Sino con empresarios internacionales que se encuentran en Mercosur? Mira, eso no es bien visto por nadie Hay que reconocer que en Venezuela hay una polarización O hay un radicalismo Que son los que más gritan Pero que no son la mayoría La gran mayoría del país exige, demanda y necesita Que se construyan diálogos Que caminemos juntos, gobierno nacional Y empresarios a favor de la producción en Venezuela Solo los radicales son los que gritan Y lamentablemente los radicales Pareciera que estuvieran ganando la partida Pero tenemos que ganarla como país Y el gobierno nacional tiene que entender Que al empresario que debe tenderle la mano Es al empresario venezolano No a los de fuera ¿Qué otra propuesta realizan ustedes Además del diálogo al gobierno nacional Para que se solvente la situación En este caso de los productores agropecuarios? Bueno, uno de los daños más grandes que hay Para nuestro sector es el tema de las importaciones Porque las importaciones se están realizando A un dólar Desde todo punto de vista Fuera de cualquier valor económico 6.3 bolívares por dólar Lo único que promueve son las importaciones Y es por eso también que ha nacido Y ha crecido una industria en Venezuela Solamente pensando en comprar importaciones Mientras tú no permitas que tus industriales compren O no permitas o no sugieras No promueva que tus industriales compren La producción en Venezuela Pues en esa misma medida Nosotros vamos a continuar cayendo Además de cómo afecta esto a la economía en general Pues de alguna forma un producto Con lo que se consigue un producto importado Del rubro alimenticio Pues de alguna forma se podrían producir Varios de este mismo producto en el país Sin duda Y hay un mensaje que está siendo nefasto Cuando le decimos a los consumidores venezolanos Yo en mi red pública Soy buena gente Porque te vendo la comida barata En cambio aquel del sector privado Te la vende cara No le está diciendo El terrible subsidio Que está colocando el país Porque no es el gobierno El país está colocando un subsidio Para poder comprarle esos alimentos A los de afuera A 6.30 Evidentemente es muchísimo más caro Pero ¿Cuántos subsidios estamos colocando nosotros Para llevar un dólar Que uno de los economistas dijo hace rato Que está alrededor de 64 bolívares Para llevarlo a 6.3 Porque es más bien En vez de subsidiarlos a ellos Porque no apoyamos a la producción nacional Y veremos Que en muy corto tiempo Estaremos comiendo nuestras mesas Comida producida en tierras venezolanas Ahora ¿Apuestan a la unificación del sistema cambiario O a la liberación del control? En materia económica No somos los más especialistas Nosotros lo que sí apostamos Es a que se nos vea A que se le dé preferencia A la producción nacional Sin ninguna duda Y que haya transparencia en las importaciones En cuanto a la producción nacional ¿Cuáles han sido esos rubros más afectados? Esos sectores en el sector agrícola Que más se han afectado ¿Qué producto es el que más crisis manifiesta en este momento? Mira, en el área de hortalizas La ausencia de los insumos Nos ha afectado terriblemente Y nos hemos tenido que muchas veces Saltar del río Comprar del lado colombiano Algunos productos para poder sembrar Y eso es lo que está hoy permitiendo Que la papa está superior a los 300 bolívares por kilo Que a nosotros no nos alegra para nada En materia de arroz Y en materia de caña de azúcar El grave problema Aparte de los insumos que están faltando Es el tema de los ingresos No puedes someter a nadie A perder 44% Como está ocurriendo en el arroz O 43% Como está ocurriendo en la caña de azúcar De esa manera Lo único que vas a conseguir Es la debacle La quiebra del productor Y cada vez menos producción Acerca del control de precios ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se encuentran ustedes con esta materia? El control de precios Sí es completamente errado Porque en una economía inflacionaria Como la nuestra Si vas a hacer un control de precios Y por cierto Como se ha hecho en el pasado Por debajo Los costos de producción Lo que vas a hacer Lo que vas a hacer es cada vez Disminuir la producción nacional En la medida que nosotros podamos Tener libertad para poder producir Y tener rentabilidad Porque a nadie le tiene que dar pena Decir que quiero rentabilidad Claro que sí Con la rentabilidad invierto Y con la inversión produzco Eso hay que tenerlo claro Hay un grupo de empresarios Que pide que se derogue esta ley Otros solicitan que se revise Porque consideran que el control Es oportuno y necesario Porque podría ocasionarse Alguna especulación Eliminando de raíz esta ley Mira, lo que pasa es que ¿De qué lado se colocarían ustedes? ¿Derogar o revisar? En nuestra opinión El desmontaje tiene que ser gradual Porque como la situación Hay muy poca producción en este momento Hay muy poca oferta Evidentemente pudiera crearse Un boomerang en contra del país Pero en la medida que podamos ir creciendo Y que ya nos vamos acercando A los valores que necesitan Los consumidores venezolanos En esa misma medida Hay que desmontarlo Y en la medida que nosotros Tengamos mayor producción Más bien los precios van a bajar Porque tenemos que competir Para poder vender Ya para finalizar La entrevista del día Quisiera también conocer Dado el escenario Que se observa actualmente En el país ¿Cómo visoran ustedes El futuro de la producción agrícola Para este 2015? ¿Cómo podría cerrar El año Venezuela En materia agrícola? Mira, si las palabras Que cada uno de nosotros Expresó ayer En la comisión presidencial Agroalimentaria Durante prácticamente 7 horas Donde cada uno Se compromete A cumplir su rol Nosotros A esperar Las herramientas Para producir Y convertirse En los alimentos Todos los venezolanos Y el gobierno nacional Luchando para que nosotros Tengamos las herramientas Para hacerlo Herramientas son insumos Herramientas son Capacidades productivas Pero también el tema De los ingresos En la medida que cada uno De nosotros Cumpla su rol Venezuela va a ser una mejor Venezuela en materia De abastecimiento alimentario ¿Cumpliendo el compromiso Entonces mejoraría la situación? Sí señor Y recordemos algo En nuestra vida Podemos necesitar En algún momento De algún médico Algún arquitecto Algún ingeniero Pero todos los días Tres veces al día Necesita un productor agropecuario Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y por tan importante Información Que nos brindaba A nosotros Y a toda la audiencia De Diálogo Abierto Que nos acompañó En la emisión Del día de hoy De esta manera Nosotros llegamos Al final de su programa Diálogo Abierto Agradecidos por su sintonía Como siempre Totalmente en vivo A través de la señal De Somos Televisión Y Somos 93.5 FM Soy Beatriz Rodríguez Y fue un gusto Acompañarles Hasta la próxima Diálogo Abierto